¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás Willy? ¿Dónde estás Walter? Para Wilfredo, para Freddy, para Emilio, para Zenón, para Eulalia. ¡Salud, salud! ¡Emilia para Jackson, Solorzano y la familia! ¡Feliz cumpleaños Jorge Valencia! ¡Familia Roca, Limitaca! Ese pasito y otro pasito. Ese pasito y otro pasito. ¡Vamos Pablo! ¡Pablito de la feria! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Seliz! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Lámanos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Lámanos! ¡Arriba! Tomas o no tomas, chupas o no chupas. Tomas o no tomas, chupas o no chupas. ¡Alemanos! ¡La calidad musical de los arcángeles de la bailancia de José Sassi! ¡Que suene la música maestro! Ese pasito y otro pasito. Ese pasito y otro pasito. Bailar, va a gozar, bailar, va a gozar Los originales, la mandorina de Hermano Guillén En Sahra, Manachupayos, pero Guajrayos ¡Tablito! Bailar, va a gozar, bailar, va a gozar ¿Dónde estás, Rodrigo y Lacundo? ¡Vay, Pincanque! Gracias a Césped, el cariño de la familia ¿Qué vamos a hacer? Tenemos artistas hasta seis de la mañana